Realmente el tiempo fue una mala pasada, pero bueno, se tenía que hacer, se hizo y muy contento poder contar con... Seguir en este evento, que va creciendo año a año, y hacer este encuentro que permite que aquellos ganadores puedan disfrutar de una jornada y disfrutar junto a grandes jugadores del fútbol argentino, ¿no? Tener la posibilidad para los que son amateurs, que vengan jugadores, ex-jugadores con muchísimo recorrido, da un plus para la gente, para los chicos, para todo el Tecobé, para toda la gente que trabaja detrás del Tecobé Potín. Sí, reconforta el ánimo porque eso permite que mucha gente más siga creyendo en este programa. Este es un programa integral, que no solo de deporte, sino de social, cultural, de salud, integra a la familia. Y eso es lo que nosotros queremos, más allá de quienes vengan a jugar un día al año, que es el premio de un trabajo y una participación de muchos meses. A ver, ¿no le dan ganas de ponerse el shortcito y a la cancha? No, domingo y el sábado jugamos, hasta que no nos recuperamos.